Música 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 Sorak sorak ke morut pisaba y ni gudra Yo Yo, yo, yo Kaga babay mana para babay cepa Yo, asé Babay cepa Digo ya, digo ya, digo ya, digo ya, digo ya, digo ya Ikutlah kembali kembali padang kan si Setelah lama kau tinggal periki Telah lama ku menanti Menanti memayu kan si Di, segera, rindu de hati Oh, jajaj t'écira, rindu segala-galalainya Oh, jajaj t'écira rindu segala-galalainya Oh, jajaj t'écira, rindu segala-galalainya y ya y ya y ya y y y y y y ¡Suscríbete al canal! 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 oh papá Ola de pola hay Paola de pola hay Paola, pa misi ya y rizki hospital rizki hospital rizki hospital rizki hospital mama siapa ma Guaduan, Guaduan, Guaduan. 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 Guaduan, Guaduan, Guaduan.